Pensando rendirle esta noche al príncipe de la canción en Santa Ana, California. Hay quienes han criticado este tributo debido a la delicada salud del cantante. Dicen que es demasiado, demasiado temprano. Ruiz Molina tiene los detalles desde la cabina del violín. Adelante, Ruiz. ...imitar porque el clip trata sobre un hombre que está dividido, enamorado de dos mujeres a la vez, y cada una de ellas es un polo opuesto de la otra. Interesante, ¿no? Veamos. En primicia, y ya en cuestión de tiempo récord, ya, Susana, Cierco tiene todo con Lorenzo Méndez, el prometido a quien le hablaste en Mazatlán, Sinaloa, sobre este gran compromiso. ¿Te acuerdas que te dije que nos fuéramos comprando el vestido? Ya, estaba en lo cierto. Oye, de pronto hasta de madrina nos vamos para allá a la boda. Yo me voy, aunque sea a llevarle la cola. Tú estás como yo que le digo que llevo los cojincitos, pero fíjate, Mari, que lo cierto es que, pues, Lorenzo me confirmó que el anillo no es la rocota, como yo pensaba, exagerando, y que muy pronto estarán más juntos que nunca. El amor, y bueno, aparte de estar enamorados, ellos tienen muchas cosas en común que los unen. Aparte de lo de la familia que ya mencionaste, tienen otras cosas. Sí, Mari, bueno, muchos valores en común, y además los dos son mexicoamericanos, hablan los dos en inglés porque ellos nacieron en Estados Unidos, en California. Entonces, eso también como que los hace entenderse mucho más. Y por ello tienen el mismo sentido del humor, que es tan importante en una relación. Totalmente. Hay cosas que, por ejemplo, unas bromas en inglés que yo no entiendo. Chiqui se las entiende perfecto, ¿sabes? Porque vienen del mismo background, como decimos acá. Se las ríen todas. Pero ¿sabes qué? Es muy padre porque ahora, en verdad, van a estar mucho más unidos, que es muy bonito. También se puede cuando trabaja uno en el mismo ambiente porque van a empezar esta súper gira de la mano de Luz Records y van a grabar temas juntos, y van a cantar juntos, y van a andar por todo Estados Unidos juntos, imagínate. Bueno, pues, la tienen claro. En los tiempos libres preparando todo lo de la boda. ¡Ah, qué bien! Gracias, Azul.